Más pequeñe ven las pueblas y en junio el rojo pasillo, rama de tu mismo arroz. Ya volverás más a mar, cantos de rama, tenores del corazón. Me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de amor plantada. En los colores de abril, agua de la misma fuente, torrente que se derrama. Quien carganta de hirguero, que cantará en su cariño. Y me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de hirguero, que cantará en su cariño. Y me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de hirguero. Y me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de amor plantada. Y me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de hirguero, que cantará en su cariño. Y me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de hirguero. Y me llamo Juan Valderrama, fruta verde, flor temprana, semilla de hirguero. semilla de hirguero Comenta sebiable Me llamo Juan Valderrama